¿Te gustaría apoyar a la Fundación Artemisand? Ellos ya son amigos de Artemisand y han disfrutado de inolvidables jornadas de caza. Hazte amigo de Artemisand. Colabora desde 5 euros al año. Tu aportación se destinará íntegramente a proyectos de investigación. Además entrarás en el sorteo de recechos, jornadas de caza menor, puestos de montería, óptica y complementos de caza. Con cada 5 euros de aportación se te asignará un número con el que participarás en todos los sorteos. Si tu aportación se incrementa también se incrementarán tus posibilidades de ganar premios.